Si le menciono a la frase, los piratas del Caribe, ¿qué le viene a la mente? Probablemente pensará en la famosa saga de películas de Hollywood protagonizadas por el actor Johnny Depp. O tal vez piense en antiguas historias como el temible pirata Barba Negra, que atemorizó los mares hace más de 300 años, o de Francis Drake. Pues les tengo una noticia, los piratas del Caribe no están tan lejos en el tiempo ni de la realidad. Las crisis políticas y económicas de algunos países de América Latina y del Caribe han hecho que la piratería resurja en las costas caribeñas. Un estudio del año 2017 registró 71 incidentes delictivos en alta mar. Piratería. Ese es un aumento de 163% en comparación al año anterior. Pero también es un ejemplo de cómo están cambiando las cosas en lo que tiene que ver con los océanos. Hay más piratería, pero también hay más contaminación, pero también hay más lucha contra la contaminación, hay más tecnología que se está utilizando. En fin, los océanos están en pleno cambio, en plena revolución. Nuestra invitada de hoy nos va a explicar cómo estos cambios están transformando los océanos y sobre todo nuestra relación con el mar. Su nombre es Mónica Medina y es una destacadísima experta estadounidense con una gran trayectoria luchando por proteger los océanos. Trabajó en el gobierno americano por muchos años, bajo varios gobiernos, Bill Clinton, Barack Obama después, siempre en el área de políticas ambientales y seguridad global. Además, es la fundadora, la creadora de un boletín digital que se llama Nuestro Planeta a Diario, que contiene a diario las noticias sobre el medio ambiente. Actualmente, Medina es parte de un proyecto sobre seguridad global y los océanos en el Centro Estratégico de Estudios Internacionales, un prestigioso centro de pensamientos aquí en Washington. Hoy hablamos con Medina sobre todo tipo de cambios que están ocurriendo en los océanos, los conflictos internacionales, el cambio climático y todas las consecuencias que eso tiene sobre la vida de gente que habita en zonas costeras. Esta es mi conversación con Mónica Medina. Miren. ¿Se están muriendo los océanos? No me atrevería a decir que todos se están muriendo, pero en muchos lugares es el caso. El cambio climático altera la composición química de los océanos, haciéndolos más ácidos, y esto atenta contra la vida marina. Por ejemplo, la Gran Barrera de Coral Australiana, que es el mayor conjunto de arrecifes coralinos del mundo, se está muriendo. También la contaminación es un gran problema. Encontramos plástico en el Ártico, en la vida marina y hasta en la parte más profunda que hoy conocemos de los océanos, que es la Fosa de las Marianas. Usted jugó un rol muy importante en la tragedia del Deepwater Horizon. Cuéntenos primero, ¿qué fue eso? ¿De qué se trató ese accidente ecológico? Fue el peor desastre ambiental en la historia de nuestro país. Una plataforma petrolera de la compañía British Petroleum tuvo un fallo mecánico que causó un derrame de petróleo durante 90 días consecutivos. Ocurrió en el Golfo de México, que es una gran zona de pesca, un ecosistema importante y un lugar muy importante para el turismo. ¿Y cómo detuvieron el derrame de crudo, de petróleo? Fue un esfuerzo enorme. Juntamos a los mejores científicos del sector público y alrededor del país, además de trabajar con Deepwater Horizon, para encontrar una solución. Y nos tomó tres meses. Creo que una de las enseñanzas de este desastre es que las personas que dan los permisos para extraer recursos naturales no pueden ser las mismas personas encargadas de implementar los mecanismos de seguridad, pues hay un conflicto de interés allí. Nosotros separamos estas tareas después del derrame. Y me preocupa que ahora la administración de Donald Trump quiera combinar esas funciones nuevamente. En los últimos tiempos usted se ha dedicado a analizar, a investigar el vínculo que hay entre los océanos y la seguridad del mundo. Háblenos de esta investigación. Los océanos son cada vez más importantes para el comercio. Son lugares muy concurridos. Y a diferencia de los buques comerciales, los buques pesqueros no están tan regulados a nivel internacional. Así que hay muchos barcos pesqueros que podrían estar transportando armas o drogas de manera ilícita y que no están siendo bien monitoreados. Otra cosa que ha regresado al mundo moderno es algo que pasaba hace varios siglos, que son los piratas. Y recientemente ha aumentado mucho en América Latina, concretamente en las costas de Venezuela. Bueno, cuando se corrompe el Estado de Derecho, los piratas reinan. Lo que hacen es que cruzan fácilmente de una jurisdicción a otra para evadir a las fuerzas de seguridad que los persiguen. Por ejemplo, supongamos que están robando pescado en una zona perteneciente a un país, pero antes de que sean detenidos cruzan a una zona en la que los guardias costeros de ese país no tienen autoridad. Así le perdemos el rastro y ellos lo saben. Es por eso que hay que cooperar a nivel regional para que vuelva a imperar el Estado de Derecho y así podamos proteger los recursos y ayudarnos mutuamente. Y ahora le quiero preguntar por América Latina. 25% de los latinoamericanos viven en zonas costeras. Estas zonas van a ser afectadas por el cambio climático. Díganos cómo. Bueno, creo que seguramente veremos más proliferación de algas, las cuales son muy perjudiciales para el turismo. Y dado que los glaciares en zonas polares se están derritiendo, también subirá el nivel del mar. De modo que las edificaciones de las costas tendrán que ser abandonadas o reubicadas. Tendremos que adaptarnos y debemos estar preparados para trabajar a nivel internacional en misiones humanitarias, porque la gente se verá afectada. Y para terminar, quiero que nos dé algunos ejemplos de las cosas buenas que están pasando con los océanos. Típicamente la tecnología. Aparentemente hay todo tipo de nuevas tecnologías que nos ayudarán a proteger los océanos. Hay tecnologías maravillosas que están ayudándonos a conocer y cuidar mejor nuestros océanos. Por ejemplo, el Observatorio de Pesca Global es una organización fundada por Google que permite monitorear y encontrar aquellos buques pesqueros que están operando en zonas protegidas. Pero creo que las tecnologías más importantes son las que utilizamos a diario, los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Cuando una ballena llega a las costas de Indonesia con el estómago lleno de plástico, esa noticia se hace viral y alrededor del mundo se escucha el mensaje de que nuestros océanos están llenos de plástico y la gente adquiere más conciencia. Creo que es esta tecnología la que nos ayudará a salvar nuestros océanos porque a fin de cuentas nos toca a nosotros. Mónica Medina es una de las expertas más reconocidas del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a protección de los océanos, a cuidar los océanos de los que tanto dependemos. Muchas gracias. Muchas gracias.